¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos vemos con mucho gusto con esta versión de la conferencia de medios de audiencia del presidente López Obrador. Los varios temas, entre ellos, comenzando con el tema de los desaparecidos en nuestro país. Alejandro Encinas, su secretario de Gobernación, hizo un corte de caja, una actualización sobre ese tema, en el cual ha mencionado que los tres talones de aquí, de esta administración, siguen siendo feminicidio, lo que es la explosión y también lo que es el homicidio rodoso. ¿Al respecto, digamos, un momento, el secretario de Gobernación? Cabe destacar, y este es un dato que queremos resaltar, que se ha registrado una disminución del 22.5% en el número de reportes de desaparición presentadas en el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020, respecto del mismo periodo, es decir, abril de 2020 y marzo de 2021. Esta es la disminución más significativa que hemos tenido en este periodo, lo cual ya también marca una tendencia en los últimos dos años, después de los picos que alcanzamos en el año 2019. En más temas de esta conferencia matrimonial, también el presidente López Obrador confirmó a este servidor que se habrá de vacunar en aproximadamente semana y media en contra del SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Más dinero que fue la vacuna de AstraZeneca, esto para acabar con las especulaciones que se habían dado sobre el que estaba oyendo a este biológico que se ha mencionado, causa de unos trombos en la presidencia de la vida. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente López Obrador. Pues esa es la que me voy a poner, AstraZeneca. Nada más que no sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente pues tenga confianza. No está de más decir que hace falta la vacunación. López Obrador también confirmó los cambios en Conagua, entre ellos el más importante, el de la salida de Ciudad Popular Blanca Jiménez, la cual se va como embajadora a Francia. Y ella tiene un asunto familiar, se le presentó un problema familiar y tiene que dejarla con agua, tiene que dejar el país. Como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada de primer orden, va a hacer propuesta para que el Senado decida como embajadora en Francia. Esa es la propuesta que tenemos. El presidente de la República también habló de la conversación que tuvo ayer vía telepónica con Kamala Jatla, vicepresidente de Estados Unidos, la cual reiteró, a la cual le puso en la mesa, el apoyar programas para que los centroamericanos, específicamente de Los Rivas y de El Salvador, se mantengan en sus países y no emigren, específicamente con temas o programas como el desembarcónica. Al respecto, esto fue lo que dijo a pregunta de su senador, el presidente de la República. Hay todas las condiciones para lograrlo. Hay condiciones, diría, inmejorables para tener un buen entendimiento, que haya cooperación y que el tema migratorio no sea preocupación central en Estados Unidos. Sí lo es ahora, sí lo es ahora. También, amigos, para finalizar, se hizo un enlace hasta la primera reunión de la República Internacional de la Ciudad de México, donde habló Luis López Ridaura, el director de programas preventivos de la Secretaría de Salud, el cual detalló específicamente la cantidad que llegó en esta ocasión a nuestro país de vacunas anti-COVID de los laboratorios de Pfizer-BioNTech. Estamos recibiendo el día de hoy en este vuelo 487 mil 500 dosis envasadas ya de Pfizer-BioNTech. Estas 487 mil, junto con los previos embarques que han llegado de Pfizer, Pfizer nos ha llegado un total de 6 millones 156 mil 150 dosis, que junto con el resto de las vacunas, tanto las que llegan ya envasadas como las que se envasan en México, en un total hemos recibido 16 millones 85 mil 750 dosis. Hasta aquí, amigos, te resumen de la conferencia matrimonial del presidente López Obrador. Le informo con mucho gusto, Carlos Guzmán.